Saludos amigos, aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD y aquí les voy a mostrar una forma que en mi opinión es extremadamente cómoda para mover objetos y aplicar offset, vamos a ver cómo es esto, bueno como siempre aquí les muestro la versión de FreeCAD y el número de la revisión que estoy usando, bueno este tutorial lo tenía pensado por hacer hace tiempo pero por alguna razón no lo hacía y a propósito de la explicación que di cuando estaba modelando este, estaba haciendo este diseño, entonces uno de los que ve el vídeo me preguntó que cómo hacía para mover, establecer un offset de un subshape binder y bueno me pareció apropiada la ecuación, vamos a ver cómo fue que hice esto acá, bueno vamos a ver la etapa en que estaba, ya había hecho esta parte, fíjense allí pocket había hecho esto de acá, entonces si nos fijamos en el diseño lo que les decía era que iba a colocar parte de esto, si, el subshape binder de acá lo voy a colocar para acá y este subshape binder lo formé a partir de la vista frontal de esto que está acá, vamos a ocultar esto de esta parte que está por acá y lo que quiero es mover el subshape binder que ahí está creado, fíjense desde allí hasta, vamos a verlo desde acá arriba, desde donde está, moverlo hasta este punto, este punto de aquí, desde aquí hasta acá y esto es muy cómodo, muy fácil estas herramientas que voy a usar acá están en el banco de trabajo draft, vamos a verla acá, aunque aquí las tengo vamos a verla en el banco de trabajo draft aquí estamos, entonces la de mover está acá y esta que está aquí, esto es para enganchar a los extremos del punto, me voy a devolver otra vez donde estaba, porque lo que me interesa es esta aquí y acá entonces que hacemos aquí, bueno tan fácil como esto, seleccionamos lo que queremos mover y ahora desde acá, fíjense esto tiene que estar activado, ya que está seleccionado vamos a hacer una cosa acá, así para que se vean, una vez que está seleccionado lo que queremos mover, entonces le damos a la herramienta y fíjense que aquí hay valores numéricos por hacer, pero no lo voy a hacer así, sino lo voy a hacer acá, como esto está aquí, entonces me acerco y fíjense como se selecciona el punto desde aquí hasta donde quiero moverlo, acá, y así de simple se hace esto, que les parece, me parece que esto es cómodo al extremo, no tenemos que introducir valores numéricos ni nada por el estilo, de esta misma manera podemos mover cualquier objeto que querramos, y bueno eso es, y bueno ya está, fíjense que de esta manera ni siquiera hace falta colocarse en un plano en particular, en una vista en particular, sino que ya con la geometría que estemos usando entonces se mueve como queremos, bueno vamos a completar esto, que ya no es parte de la explicación, sino que lo que hice fue acá, lo que hice fue seleccionar esto y hacerle la exclusión, vamos a ver como queda, bueno seleccionamos y seleccionamos aquí también podemos seleccionarlo acá, y le decimos que haga este barrido auditivo, y con eso le decimos ok, y tenemos parte de la pieza que nos interesa bueno eso es, igual si quisiéramos mover, como les decía, ya se lo he dicho antes, pero si quisiéramos mover cualquier cosa nos podemos apoyar en esto, y es muy cómodo cuando utilizamos esta opción, bueno eso es todo lo que les tenía si esto les ha gustado, los invito a que le den like, a que compartan, a que le den a la campanita, y también bueno agradecido por la pregunta que me hizo el usuario allí, y bueno eso es todo, saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y